Muy buenos días a todos. Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Miguel Marcos, soy el gerente comercial de XTV en América Latina. Y bueno, les presento a mi lado el señor Pablo Gil. Y vamos a estar dando una ponencia relativa a, bueno, Aprende Trading haciendo trading, que es un poco el lema de nuestro proyecto. Y donde estaremos haciendo simulación de trading Y viendo algunos detalles sobre los mercados. En primer lugar, me gustaría presentaros en unos minutos ¿Qué hacemos en XTV? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuáles son nuestros fuertes? Y bueno, os dejo con el señor Pablo Gil. XTV es un broker online, nacido en Europa en el año 2002, Con algunos pilares fundamentales o con una manera de trabajar bastante diferenciada. Disponemos de un acceso al mercado global, No somos un broker local de acciones, somos un broker de derivados, Un broker con carácter global, como les digo, Para operar en todos los mercados mundiales. Tanto acciones, divisas, materias primas, índices, criptomonedas en estos tiempos. Con una solución para el trading, una plataforma, XStation, Diseñada por nuestros clientes. Al final, es un desarrollo basado en el feedback continuo Que hemos ido recibiendo a lo largo de los años. Es decir, lo que buscamos con ella no es una herramienta Para un gestor de hedge fund profesional Que trabaja en un banco de inversión. Al final, lo que buscamos es una herramienta Que le sea práctica y útil al inversor particular. Que encuentre todo en el mismo sitio Y que tenga la capacidad de llevar a cabo su trading Y su gestión del dinero de una manera eficiente. Cosas que resaltaríamos. Bueno, todas las estadísticas de las cuentas. La capacidad de gestionar tu riesgo previo a entrar al mercado. Saber cuáles son los escenarios a los cuales te puedes enfrentar. Unas herramientas de análisis técnico. Y un sinfín de utilidades más Que al final van sobre pedido. Sobre lo que los clientes van demandando De la propia plataforma. ¿Dónde somos? ¿Dónde estamos? ¿O qué hemos hecho a lo largo de los años? Como les decía, somos un broker Nació en el año 2002 en Europa. Con un rápido crecimiento por la región. Y que a día de hoy Estamos presentes en 17 países. De manera física. Y bueno, 17 regulaciones. 16 países y distintas oficinas. Aquí en América Latina. Estamos presentes desde el año 2007. Operamos desde la central en Santiago de Chile. Y bueno, hacemos negocio, por así decirlo. Trabajamos con clientes de prácticamente toda la región. Incluido, obviamente, Argentina. Brasil, México. Colombia, Chile, Perú. Y demás países más pequeños. ¿Cuál es la diferenciación? Porque hasta aquí me podrán decir. Bueno, no es nada más que un broker que me da acceso a los mercados financieros internacionales. Pues igual que puedo encontrar decenas y decenas de ellos más. La gran diferencia que encontramos en XTB es el proyecto. Son las personas. Es lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo. No estamos aquí de paso. No estamos en América Latina para hacer dos años un negocio y salir de aquí. Estamos para estar con nuestros clientes. Para acompañarnos. No para decirles lo que tienen que hacer o lo que no deben hacer. Sino para ser sus compañeros en el viaje del trading. Es decir, ayudarles a que, oye, estén formados, estén informados. Poderles dar un soporte. Brindarles un acompañamiento, como les digo. Más allá de esto y de los servicios obvios del soporte, tenemos toda una escuela de trading. Entendemos como imprescindible para un proyecto de este tipo en América Latina. Quizá no tanto aquí en Argentina, donde el desarrollo de los mercados es amplio. Pero sí en otros países, donde el conocimiento del trading y de los mercados financieros no está a un nivel quizá tan desarrollado como cabría esperar. Es por esto que, bueno, contamos desde el inicio con el señor Pablo Gil y su proyecto Método Trading, que es una escuela de inversión, que le brindamos a nuestros clientes con el fin de mitigar esos posibles o esos viables accidentes que puedan surgir en el mercado. Es decir, al final la información es poder, el conocimiento es poder y es un proyecto difícil para hacerlo solo. No quiero robarles más tiempo hablando de XTB o de lo bueno que es o de lo malo que es. Quiero dejarles con el señor Pablo Gil, que es la persona que han venido a ver. Él es el jefe de análisis y estrategia de XTB en Habla Castellana, con el currículum que ustedes todos conocen. Y si no lo conocen, está bien repasarlo. Y bueno, sin más, Pablo, todo tuyo. ¿Tengo ya abierto el micro? Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haber asistido a este seminario. Vamos a intentar que el seminario sea algo divertido. Es muy aburrido cuando alguien habla todo el tiempo y escuchamos sin poder participar, con lo cual yo voy a hablar durante escasamente diez minutos y a partir de ese momento lo que quiero es que me mostréis vuestra capacidad de toma de decisiones. Para eso vamos a hacer una simulación. La idea de la simulación, ya me han preguntado algunos de los asistentes, ¿va a haber una gestión profesional con stops, take profits? Habiendo la cantidad de gente que hay aquí, si tengo que preguntar a todo el mundo dónde pondrías el stop y el take profit, se hace completamente imposible. Pero sí vais a ver ciertas notas muy interesantes a lo largo de la toma de decisiones que están relacionadas con algo de lo que depende en buena parte del resultado final de nuestra actividad de trading o inversión, que es la presión psicológica y cómo cambiamos nuestra manera de ver una estrategia simplemente por cómo evoluciona la cuenta de resultados de la posición que hemos abierto. La primera pregunta que os haría es, ¿qué tipo de trader sois? Normalmente cuando yo hablo con los clientes y con gente que todavía no es cliente, descubro que hay dos grandes perfiles. Está el perfil disparatado y el perfil organizado. Ahora vamos a ver cuáles son las distintas características de cada uno para que os identifiquéis. No tenéis que decir cuál soy, no voy a ser tan malo, pero sí internamente pensaréis, vale, ya sé dónde estoy. Creo que las claves para sobrevivir en este mercado son siempre las mismas. Hay que estudiar y hay que analizar continuamente. Yo no me canso de hacerlo. Llevo 33 años. Yo empecé con 20 años, ya sabéis la edad que tengo. Y estaba todavía estudiando y me introduje en este mundillo a través de unas prácticas que pude hacer en Banco Santander y luego acabé siendo director del Departamento de Análisis Técnico y Cuantitativo en Banco Santander y más adelante socio de BBVA en el proyecto de montar el primer hedge fund en España donde estuvimos gestionando 500 millones de dólares. No he dejado de estudiar y no lo hago ni siquiera a día de hoy. Y por supuesto analizo continuamente todo tipo de activos y en todo tipo de espacios temporales. ¿Por qué? Porque a través de eso es como consigo localizar oportunidades de inversión. Y en el fondo lo que nos trae aquí es esto. ¿Cómo gano dinero? ¿Cómo intento ganar dinero perdiendo la menor parte posible de mi patrimonio cuando me equivoco? Para ello hay que definir los objetivos siempre antes de lanzar una estrategia. El perfil pistolero que yo le llamo es el trader que no tiene un plan predefinido. Es decir, abre la plataforma y básicamente a medida que va viendo un gráfico el dedo se le va hacia el botón de la compra o la venta. Realmente no ha analizado ni las tendencias de medio y largo plazo ni la situación de indicadores en plazos más lejanos allá donde va a transar. No se ha preocupado de calcular hasta dónde va a mantener la posición abierta. Por tanto, desconoce cuál es su take profit y no digamos ya el tema del stop loss. ¿Para qué me voy a preocupar de lo que pueda o no perder si acabo de abrir la estrategia? Ya lo pensaré más tarde. Este tipo de individuo tiene los días contados en el mercado. Mi experiencia es que el pistolero muere tarde o temprano, más bien pronto que tarde. Y luego está el trader que triunfa. El trader que triunfa es alguien que tiene una estrategia definida de antemano. Planifica lo que quiere hacer. Espera hasta que se produce la oportunidad y no se precipita lanzando la orden antes de tiempo. Y por supuesto conoce perfectamente cuál es la cantidad máxima que está dispuesta a perder y a cambio de ese riesgo, cuánto está dispuesto a ganar. Ser disciplinado es lo más difícil en este negocio. ¿Por qué? Porque hay grandes analistas y pocos buenos traders. La diferencia si eres capaz de analizar bien y no eres capaz de ganar dinero, está aquí dentro. Está en la psicología, está en la falta de disciplina a la hora de respetar lo que has planeado con antelación. Cuando surgió el proyecto de colaborar con XTB y lanzar una escuela de inversión, la idea original que yo me planteé fue cómo me habría gustado que me enseñasen a mí. Qué tipo de formación me hubiese gustado tener. Daos cuenta que hace 33 años no había internet. Con lo cual la forma de aprender era mucho más compleja que ahora. Diseñamos una escuela que permitiese tener seminarios online y tener seminarios grabados para aquellas personas que no podían asistir a la clase en el momento en que se estaba impartiendo. Dimos contenido formativo, es decir, lecciones en formato escrito y en formato vídeo para que la gente pudiese aprender los fundamentos del análisis técnico, los fundamentos del mercado, distintas técnicas, sistemas de trading y cosas similares. Y también dotamos a la escuela de un apartado donde ofrecíamos contenido que pudiesen utilizar directamente para localizar probabilidad alta de ganar comprando o vendiendo distintos activos. De todo lo que ofrecemos, probablemente lo que más valoran nuestros clientes son una serie de productos que están disponibles en método trading, es decir, en nuestra escuela de inversión. Por un lado, cuando me levanto por la mañana el lunes, me gustaría que alguien que lleva mucho tiempo en la industria me orientase cómo ve él distintos activos, cuáles son los riesgos, dónde ve las oportunidades y me analice un poco lo que está ocurriendo a nivel macro, a nivel noticias. Publicamos la visión de mercado todos los lunes en un vídeo de unos 20-25 minutos en el que repasamos el bono americano, la bolsa americana, la bolsa europea, la bolsa japonesa, el dólar contra distintos pares, como puede ser el yen, el euro, la libra, el peso mexicano, el peso chileno y también dedicamos un rato a hablar de el petróleo, el oro y bitcoin. Ese es un análisis que se elabora recurrentemente cada siete días. Además de eso, durante la semana ofrecemos seminarios de análisis en vivo, donde podéis ver cómo analizo yo todo tipo de activos del mercado forex, es decir, divisas, de materias primas y también de renta variable a través de índices bursátiles del mundo entero. La siguiente pata del contenido que más se aprecia son las ideas de inversión. Puede ser que estéis ya con un nivel avanzado y se os ocurra distintas estrategias que queréis implementar, pero es difícil cuando se está al inicio de la formación. Cuando veo lo que hace alguien que sabe, parece obvio. Yo esto lo conozco, pero en informática no soy demasiado bueno. Cada vez que se cae internet en casa, viene un técnico. Se sienta a mi lado, empieza a volar por el teclado, abre el IP, es que lo tienes dinámico, la DNS, Pablo, tal, las cambia aquí, boom, tal, lo arregla todo, yo tomo notas y cuando se va por la puerta una hora más tarde cae internet y yo con mis notas no encuentro un carajo donde se metió y no arreglo nada. ¿Qué ocurre? Que yo lo hago esporádicamente y él lo hace todo el tiempo. Entiendo que ese problema es un problema que nos ha pasado a todos y os puede pasar a muchos de vosotros a día de hoy. Por eso sacamos un informe de ideas de inversión. Son cosas que en mi análisis diario yo encuentro interesantes y donde plasmo qué es lo que haría, dónde compraría, dónde vendería, con qué niveles de stops y qué niveles de take profits y por supuesto el gráfico analizado y un texto que explica el porqué. Es una forma de guiar a la gente que aún no sabe cómo hacerlo a realizar análisis cada vez más profesionales. A pesar de ello, hay personas que prefieren ir por libre. Tengo muchos clientes que por mucho que les insistes en tu visión de mercado, en tus ideas de inversión, ellos prefieren transar otros activos e incluso en direcciones distintas a las nuestras. Y está bien, tener opinión propia es realmente un punto a favor. Pero con frecuencia se encuentran con situaciones complicadas en las que están perdiendo su dinero y han perdido completamente la confianza y no saben cómo tienen que reaccionar. Para eso hay un seminario que llamamos SOS Trading donde los clientes consultan directamente oye, compré el euro contra el dólar aquí y no hace más que bajar. ¿Qué puedo hacer con esto? Y en esos seminarios analizamos el gráfico, localizamos las zonas donde habría que tener situado el stop loss, si el take profit es o no razonable y si la estrategia en sí tiene probabilidades de funcionar o por el contrario parece que va a ser una de esas fallidas que hacemos todos. Lo que tenéis que entender, y esta parte creo que es fundamental, es que la industria está canalizada hacia el engaño en su mayoría. Es decir, que si yo dedico un sábado por la mañana a entrar en internet y ver temas relacionados con el trading o la inversión, salgo al cabo de tres horas con la sensación de que si no obtengo 500 dólares de renta extra todos los días es porque no quiero. Y no es verdad. Cuando veo los anuncios de la señora Fernández mientras prepara las magdalenas con el portátil abierto ganando 200 dólares, no señores, eso no ocurre. Tal vez la señora Fernández sea el Mozart de la música, me encantaría conocerla, pero no todas las señoras Fernández ganan dinero haciéndolo así o mejor dicho casi todas pierden. Cuando veis al individuo tumbado en la hamaca al lado de la piscina con el portátil transando que alguien se vaya en verano, abra un portátil cerca de la piscina y descubrirá que con el sol no se ve la pantalla. No es verdad. Es tentador, sería bonito, sería muy bonito que alguien nos dijese que esto es fácil, pero no es cierto. Cuando se os acerca a alguien y os dice compra mi sistema, compra mi robot, acierta el 85% de las veces, suscríbete a mis recomendaciones, acierto 9 de cada 10, compra mi libro, te va a cambiar la vida, o haz mi curso y serás la semana que viene un trader profesional, la pregunta que os tenéis que hacer es muy sencilla. ¿Pensáis realmente que hay alguien por ahí que va regalando boletos premiados? Es decir, si yo tengo un sistema o tengo una metodología que acierta el 85% o 90% de las veces, ¿de verdad creéis que estaría aquí vendiéndoslo por 400 o 500 dólares o estaría en mi casa apalancándome 200 veces con una cuenta y haciéndome multimillonario? Siento daros la mala noticia, la gallina de los huevos de oro se usa, no se vende. Con lo cual, cuando veis esta publicidad continua en las redes o en internet, es una manera de captar vuestro interés, pero no os están vendiendo algo que sea realmente efectivo. Sería precioso, pero no va a ser así. La única manera de triunfar en este mercado es con esfuerzo, con ganas, con ilusión, siendo metódico, siendo disciplinado, aprendiendo poco a poco, tal y como lo hacemos en cualquier profesión a la que nos queramos dedicar. No conozco a nadie, seguramente si preguntase ahora ¿Alguien ha aprendido o está aprendiendo a jugar al tenis? Habría varios y yo le preguntaría ¿A los seis meses de haber agarrado la raqueta por primera vez, sales a la pista con la idea de sacarla a 200 kilómetros por hora como hacen los tenistas profesionales? Me diría, no, para nada. ¿Esperas bolear en la red tal y como lo hace Federer? No, para nada. ¿Por qué diablos entonces crees que abriendo una cuenta hoy, dentro de seis meses, la habrás duplicado o triplicado? Eso no va a pasar. Y después de haber un golpe de suerte, sí, pero no va a pasar para la mayoría. ¿Dónde está la realidad del trading? ¿Qué se puede esperar de aquí en los sucesivos años si lo hacéis bien? Bien, comenzaréis con un resultado adverso donde tan solo tres de cada diez estrategias os salgan bien aproximadamente y con el tiempo, mejorando vuestra capacidad de análisis, podréis rotar esa probabilidad hacia cotas mejores, por ejemplo, un 50%. Alguien podría decir, ¿me estás contando que después de estudiar hasta la saciedad lo más que puedo esperar es acertar la mitad de las veces? Entonces, creo que es un mensaje realista. Es decir, ¿cómo diablos voy a ganar dinero acertando solo la mitad de las veces? Como lo hace cualquier trader profesional. Acierta un 50-60% de las ocasiones, pero no es eso lo que importa. Cuando acierta, gana mucho más dinero del que pierde cuando falla. Es decir, el trader profesional suele ganar como mínimo dos veces más en sus aciertos de lo que pierde. Y en el momento en que me muevo a fiabilidades de 50 o 60%, veis lo que ocurre con el patrimonio. Si vosotros partís con una media aproximada de un 30% de éxito, pero respetáis que cuando lanzáis la estrategia tenéis una ganancia potencial o take profit dos veces superior al stop loss, podéis estar aquí. Y alguien dirá, pues vaya metodología, más asquerosa me has vendido, porque me estás diciendo que voy a perder una unidad cada 10 trades. Te digo, sí, el tiempo es oro y además cuesta dinero. Si tú abres una cuenta y la quemas en un mes, no aprendes más que a sufrir. Si tú abres una cuenta y te dura un año, vas a transar un montón de veces, vas a ver noticias, vas a posicionarte en distintos activos, vas a hacer distintas estrategias basadas en indicadores, vas a analizar price action, vas a estar en una situación de conocimiento infinitamente mejor para que la siguiente vez que lo intentes funcione. Por tanto, yo, una de las frases que más utilizo cuando comienzo los cursos que imparto por distintas partes del mundo es, bienvenidos al curso en el que os voy a enseñar a perder despacio. Los clientes suelen reírse, pero es un mensaje realista. Yo, gracias a Dios, no tengo por qué mentir. La escuela es gratuita, no estamos vendiendo un producto. Os cuento la realidad, cómo la he vivido y cómo veo que se plasma un año y otra vez, año tras año entre los clientes. Esto es lo que va a ocurrir. Cuanto antes asumáis esto, mejor será el proceso de aprendizaje. Para ponerlo en práctica, yo he cargado una serie de gráficos. no quiero presionaros, no voy a obligaros a transar. Dices, bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Creo que tenéis unas papeletas dentro de los cuadernillos que tienen un lado verde y un lado rojo. Comprobadlo. Vamos a decir, si la parte, si la plegáis, la parte verde es que compro y la parte roja es que vendo. ¿Vale? Habrá gente que tenga conocimientos de mercado y habrá gente simplemente plegándolo, plegándolo, si mostráis la parte roja es que estáis vendiendo, si mostráis la parte verde es que estáis comprando. ¿Vale? Efectivamente, eso es. No hay que desplegar, simplemente es tener un lado que sea verde y un lado que sea rojo, porque de esa manera yo me hago una idea de quién tranza al alza y quién tranza a la baja. No os quería presionar, pero como solo tiene dos lados o compráis o vendéis, es perfecto. Tenéis que involucraros sí o sí. Yo voy a ir comentando ciertas cosas para ayudaros y ciertas notas relacionadas con la psicología en la toma de decisiones. Lo que tenéis aquí es la evolución de un gráfico y abajo un indicador técnico. Para la gente que no tenga experiencia en absoluto, simplemente que mire la estructura de arriba, para aquellos que conozcáis un poco el análisis técnico, lo que tenéis disponible en la parte inferior es un RSI, lo que llamamos un índice de fuerza relativa. Si yo pregunto antes de levantar cartulinas, ¿cuál es la tendencia que tenéis en el activo superior? Perfecto. Y dices, ¿por qué? Dices, bueno, Pablo, porque cada vez está más alto. Sería la respuesta de un niño, ¿no? Y dices, ¿y qué más ves? Digo, pues veo una escalera y la escalera construye máximos y mínimos cada vez más altos. Eso es lo que llamamos la secuencia de máximos y mínimos y es lo que determina en buena parte lo que está pasando en el mercado. Y cuando localizo una tendencia al alza, debería tender a buscar oportunidades de compra, salvo que detecte que esa tendencia comienza a cambiar. Por si alguien no conoce el RSI aquí abajo hay una primera señal preocupante y es que a pesar de que el precio marca máximos crecientes el indicador marca máximos decrecientes lo cual suele advertir de un riesgo simplemente de que cambie la dirección del precio pero no hemos cambiado nada. Mirad dónde estaba el último gran techo y cómo se ha apoyado el mercado aquí. Por tanto, no os voy a obligar a transar en este momento pero ahora os voy a hacer la pregunta. El precio cae por debajo del mínimo anterior y estamos perforando lo que llamamos esa zona pivote tras la aparición de divergencias. Para más pistas si yo analizo lo que ha ocurrido arriba veo un rango lateral con un ataque corrección nuevo ataque y corrección. A esto lo llamamos doble techo. Es una figura técnica de cambio de tendencia. ¿Quién quiere vender? Cartulinas rojas para que las pueda ver. Va, perfecto. ¿Alguien quiere comprar? Algunos compran, vale, pero son minoritarios. Bueno, yo no seré tan malo de hacer, si esto va a bajar no haré que baje muchísimo y que luego suba y no te da la opción de entrar. Es justo ahora en el momento que pensáis que es más probable. ¿Ok? Mayoritariamente habláis de una venta y yo digo no la buena. Ahí se ven unas sonrisas, se empieza a relajar la cara, ve a la gente como diciendo ¡eh! lo acerté, cayó. Estáis ganando mucho dinero. Y ahora la pregunta es ¿creéis que tiene sentido mantener la posición de venta? ¿Por qué? Claro, hemos llegado a la tendencia alcista y es posible que haya un rebote. Por tanto, la decisión más obvia sería agarra la plata que gané, salte ya. Esa es la conservadora, es salte. Cabe la segunda opción, la agresiva, no solamente salte, ciérralo y ahora compra. ¿Quién querría comprar aquí? Aprovechando que estamos en la directriz alcista. Menos convicción. ¿Alguien quiere seguir vendido? Vale, no hay nadie vendido y hay un 30% de la sala que se decide a comprar. Hay un 30% de los asistentes bastante más contentos que el resto. Está bien. Pero llegamos a un punto complicado. ¿Por qué? Pues porque este punto es lo que llamamos una zona pivote. Fue lo que formó la base del doble techo. Anteriormente había sido un máximo. Aquí existe cierto riesgo de que el mercado no consiga continuar subiendo. ¿Qué decisión razonable podemos tomar sin ser muy arriesgados? ¿Cerrar la ganancia? Perfecto. Es una forma razonable. Pensad que en el mercado cuando transeís no es blanco o negro. Hay momentos donde la probabilidad de éxito es grande y me animo a arriesgar y entrar y hay otros momentos donde simplemente esa probabilidad se ha convertido en un 50-50 y ahí no debería estar posicionado. Simplemente me salgo hasta verlo más claro. Nadie os va a obligar a transar hasta que lo tengáis claro. jamás debéis entrar al mercado cuando tenéis dudas porque bastante duro va a ser cuando lo tenéis claro imaginad cómo será cuando nazca la estrategia ya basada en una idea poco clara. Aquí hemos cerrado y pasa esto. Y dices bueno ¿qué se ve en el gráfico que no gusta? Hay un doble techo de antes y ¿qué es lo que ha pasado recientemente? Efectivamente se ha roto la tendencia y dices bueno Pablo pero no hay mínimos decrecientes tienes aquí máximos a la baja pero todavía no hay mínimos decrecientes tal vez se quede lateral si no lo tengo claro me espero localizo donde está la zona de techos suelos y suelos y digo sé que esta zona es importante y esta zona es importante esperemos a tenerlo claro llegamos ahí y dices uff ahora estamos en un punto ¿qué se puede hacer aquí? ¿podemos esperar a que rompa hacia abajo para vender? Alguien podría decir oye y aprovechar que estás en el suelo es en ese piso para comprar algo de trading para arriba merece la pena digo bueno vienes de haber roto una directriz y dices ya pero entonces ya no sé hasta qué punto pensad en una partida de póker te dan dos ases hombre mano empieza siendo maravillosa y uno va pero la siguiente carta es un 5 y dices bueno ya pero es que estoy convencido que me va a tocar otro as porque la esperanza es lo que nunca perdemos y la siguiente es un 7 entonces bueno pero sigo teniendo dos ases y la última es un 2 entonces ¿qué tienes? tienes lo que tienes tienes algo pero nada parecido a lo que pensabas que ibas a tener tendría sentido que al principio apostases claro que sí imaginemos que el póker no admite faroles y te tendría sentido que hubieses seguido apostando a medida que te entraban las cartas que te han entrado y dices no tu probabilidad de éxito no ha mejorado nada por tanto en el mercado yo puedo partir de una idea de bueno podría apostar un poco en ese suelo porque el riesgo que asumo es ínfimo puedo poner mi stop justo aquí es decir que la plata que arriesgo es muy pequeña y el potencial es que tal vez esto vaya aquí arriba y se acerque a hacer un pullback me compensa o no dices puede ser pero puedes modificar el riesgo con la dimensión o el tamaño de tu apuesta nadie os dice en cada trade pon 100.000 no puedes poner 100.000 cuando lo ves claro y poner 10.000 cuando no lo ves tan claro por tanto estamos hablando de que no debemos operar o no debemos transar el mercado como autómatas sino que debemos posicionarnos acorde a la probabilidad que designamos en cada momento al éxito de esa estrategia basándonos en nuestro análisis aquí por tanto alguien querría comprar poquito a ver si rebota en el suelo o no vale hay un 30% que querría apostar a un pequeño rebote bien dices bueno salió bien ahora que pasa dices bueno ahora hemos llegado a un punto en el que ya empiezo a estar incómodo porque veo que hay una directriz que une los máximos decrecientes y la directriz en el indicador también se ha alcanzado aquí la probabilidad de que siga subiendo es mucho menor que antes y tengo ganada la estrategia ¿qué puedo hacer? cerrarla de nuevo entonces bueno ¿para qué voy a arriesgar más? y ahora hacemos la inversa de antes ¿tiene sentido teniendo en cuenta que tengo una directriz tanto en el indicador como en el precio cercana abrir una posición de venta aquí con poco riesgo? ¿quién quiere vender con poco riesgo? con un stop ceñido vale más o menos el 25-30% de la sala que hace trading que es más juguetona eso se atreven tal vez el que quiere verlo claro no ha encontrado todavía la oportunidad ¿por qué? porque de hecho estamos en un rango lateral si os fijáis se respeta este suelo y se respeta esa directriz todavía no se ha definido una nueva tendencia vale un poco de trading a la baja y pasa esto y aquí aquí psicológicamente este es un momento muy bonito porque cuando ocurre esto dices ¿lo cierro porque estoy en el suelo o está rompiendo el suelo? ¿qué pensáis? ¿es momento de venderlo? pájaro en mano buen criterio y aquí llega otro consejo no hay por qué cerrar todo es decir imagina que yo he abierto 20.000 arriba he abierto una venta y llego aquí y me entra la gran duda hablo con mi colega de al lado ¿qué crees? yo lo compraría el otro dice ¿qué va a ti? esto va a romper y se va a hundir y yo mismo no sé qué hacer ¿cuál es la solución? cierro la mitad ¿por qué? porque psicológicamente me deja una posición de fuerza que el mercado rompe y sigue cayendo qué bien me queda la mitad de la posición abierta sigo ganando plata que el mercado recupera qué bien cerré los mínimos la mitad y ahora en el rebote me puedo plantear vender lo que ya me cerré es decir este juego es psicológico hay una parte importante de análisis pero hay una parte aquí no puede ocurriros no os pueden pasar las siguientes cosas yo lo he visto en las salas con los clientes si rompe ese nivel voy a vender y le veo que está con el ratón el botón encima del botón vender y está así y digo ¿cuál es el nivel? me dice 2000 digo vale 2001 no 1999 le voy a vender lo voy a vender 1998 ya le doy 2000 otra vez no es que no ha roto 2002 menos mal que no vendí 1997 tenía que haber vendido a 2002 2000 otra vez y se quita la mano del ratón y hay un momento en que le miro y ya tiene aquí empieza a caer la gota del sudor digo ¿tú eres consciente de que ni siquiera tienes una posición abierta y ya tienes media úlcera? si ni siquiera has tranzado aún lo que es aún peor os metéis en vuestro despacho en vuestra habitación donde está el ordenador por la mañana con todo el optimismo siempre empezamos con todo el optimismo del mundo te posicionas ves el oro y dices ah el oro hay que comprarlo y lanzas la orden y tienes la suerte de que según lanzas la orden aquello hace ta 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 y se va para arriba 300 dólares de ganancia y te da una sensación dices un calorcillo por dentro y dices esto ya lo domino me voy a preparar un cafecito para disfrutar y te vas a la cocina te preparas tu café en plan capuchino le echas ahí todo tipo de condimento para que esté rico y cuando vuelves la cuenta pone menos 200 dejas el café pero que ocurrió te pones a buscar en las noticias los datos salió algo tal aquello se va arreglando poco a poco más 300 de nuevo agarras el café vaya está frío me voy a la cocina lo caliento en el microondas vuelvo menos 200 dejo el café y eso dura el día entero ahora bien ahora mal ahora salió el dato de Don Fan Perros ahora salió el dato europeo previamente ahora no sé qué ahora dice la Fed esto ahora dice Trump esto y aquello vuela para arriba y para abajo hasta que llega un momento en que a la hora de cierre de la sesión está al mismo precio que empezó no has ganado ni has perdido nada y sales del despacho tras nueve horas y te encuentras con tu parienta tu mujer o tu marido ¿qué tal te fue? cero gané gané perdí cero o sea que no hubo nada no transaste que no transé ahí hubo la batalla mundial ahí dentro nueve horas nueve horas me tuve que aflojar el cuello creí que me iba a dar un paro cardíaco lo cierto es que no pasó nada pero interiormente el calvario que viví es todo efecto psicológico es decir la psicología en el trading te demuestra que incluso cuando la cuenta de resultados no cambia te va a vapulear te va a hacer sentir Superman y el bichito más insignificante del mundo pensarás que bueno soy que malo soy que bueno soy durante todo el día por tanto hay que aprender a dominar esa parte aquí la duda como decíamos es no sé muy bien qué hacer yo os voy a echar una mano y digo ¿y si esto fuese un hombro cabeza a hombro? ¿por qué es importante identificar esto? porque estamos dudando si queremos vender o no porque no sé si he roto pero no hemos hecho la parte más interesante del análisis cuánto podría ganarse a cierto digo es que es que si esto rompe la caída en base a esta figura es enorme lo cual me permite el qué me permite decir puedo vender una parte si el mercado vuelve a la directriz vendo la otra parte porque ahí estoy en el techo y si no sube tengo una parte vendida y tengo toda esta ganancia y como todo esto es mucho puedo poner un stop por encima de la directriz y arriesgo dos veces ganancia una de pérdida ¿lo veis? la relación riesgo-beneficio que comentábamos antes con lo cual visto esto ¿quién quiere vender aquí? ok perfecto y ahora me dices Pablo mira me la jugaste mira ahora se va para arriba digo no ya dijimos que podía ocurrir no pasa nada puede ser un pullback solo lo he movido a la izquierda que ha habido alguno que ha mirado como diciendo ¿qué ha pasado con el gráfico? ¿dónde se lo llevó? ¿hay alguna ruptura abajo de directrices? es un indicador adelantado yo no veo ningún problema tranquilos y dices ¡buah! lo sabía esto es lo que esperaba ¿qué tal va la operación? va bien hemos vendido y está cayendo ¿por qué diablos cuando pasa esto lo sufrís más que cuando perdéis? yo hablo con los clientes y les digo ¿qué pasó? te veo a la cara así y me dicen ¡buah! es que aquí abajo ganaba mil y ahora solo gano 700 digo pero ganas pero menos que antes y está el tío amargado y sabes que digo ya te entiendo o sea antes ganabas más ya digo ¿tú crees que cuando lances una venta el mercado va a caer a plomo hasta que llegue al objetivo? jamás va a ocurrir va a bajar en zig zag lo cual quiere decir que ganarás más ganarás menos ganarás más ganarás menos eso si aciertas si de repente convertimos esto en que cuando gano la plata sufro porque antes ganaba más y cuando pierdo la plata sufro porque pierdo la plata señores somos los tíos más insatisfechos del planeta nunca estaremos contentos con lo cual hay que asumir que ese tipo de rebotes son normales en el proceso de caída y eso es lo que ocurre finalmente y cuando llego aquí no tiene tampoco sentido seguir sufriendo porque parece que somos sufridores natos y decir ¡ay! cerré demasiado pronto digo hombre ya estamos es que lo quieres todo vender y que no rebote cerrar en el mínimo y que por el camino no haya ningún tipo de zig zag eso no existe si pensáis que vuestra vida como traders va a ser así os recomiendo encarecidamente que salgáis de la sala entender esto es lo que os va a ayudar a dominar la parte psicológica que tanto daño hacia el trader ¿vale? es dificilísimo encontrar el mínimo y el máximo y lo que es todavía más importante aunque lo encontréis lo vais a desperdiciar ¿qué significa eso? pensad en un tío visionario que compra bitcoin a 500 y se le va a 1000 ya gana un 100% a 1500 ya gana un 200 a 2000 un 300% ¿qué probabilidad hay de que ese trader aguante la posición hacia los 19.000 puntos? poquísima es decir que aunque capturemos el mínimo de una posición de una cotización como nos vamos a salir mucho antes de ver el máximo ¿qué más nos da? no nos esforcemos en capturar el mínimo y el máximo sino en capturar tramos del recorrido no soñéis hay gente que dice es que el que compró Apple cuando salió digo ¿cuánta gente tiene Apple desde cuando salió? es prácticamente imposible y luego no olvidéis que somos los compradores más absurdos que existen en el planeta y dices bueno ¿por qué? digo porque cuando la bolsa está arriba del todo nos encanta y cuando la bolsa está abajo del todo no nos gusta ninguno arriba del todo está muy cara y abajo del todo está barata y te pongo un ejemplo yo de repente veo un anuncio de un bolso Louis Vuitton que cuesta habitualmente 800 dólares y veo un anuncio que dice venga usted y cómprelo por 400 y voy a la tienda a quedar bien con mi mujer y me dice no, no lo vio mal son 800 lo veo me despido de la dependiente y me vuelvo a mi casa si en lugar de eso ella me dice no, lo vio mal son 40 dólares me llevo todos los que tienen en la tienda para mi madre para mi hermana para mi mujer para venderlos el precio a la baja incita a mi ansia de compra y el precio a la alza lo que hace es me retrae yo tenía clientes que a 18.000 me decían compra Bitcoin Bitcoin es el futuro te vas a retirar va a llegar a 50.000 luego a 100.000 y yo decía pero ¿por qué? me decían porque empezó en 1.000 y mira por donde va es decir la tendencia marca ese espejismo de lo que va a pasar después y yo les llamaba cuando estaba a 4.000 les decía te estarás comprando Bitcoins a palas no digo si ahora vale 6 veces menos que antes si te gustaba 18.000 ahora te tiene que encantar no, ahora no digo ¿dónde estáis Bitcoineros? ¿dónde estáis porque no lo compráis? porque el inversor es irracional ¿vale? hay que contar con este tipo de comportamientos y siempre hemos sido irracionales dices ya pero ¿depende del momento que vivimos? no si alguien se molesta en poner la burbuja de los tulipanes en Holanda hace siglos con la burbuja de Bitcoin de 2017 los gráficos parecen una copia uno del otro y cuando yo hablaba de la burbuja de los tulipanes me decían es que los zumbados de los holandeses que vendían una goleta para comprar un bulbo de tulipán negro y digo si visto así y digo y tú que te estás comprando una moneda virtual que es lo que dan a los mineros que pican en un proceso de cálculo matemático llamado blockchain digo si se lo cuento a un holandés flipa te miraría están locos somos los seres humanos repetimos las pautas una y otra vez queremos ganar dinero nos movemos por el optimismo y la euforia finalmente y nos salimos por el miedo y el pánico y eso no ha cambiado a lo largo de los siglos todos estos conceptos van más allá de la técnica de trading pero es fundamental que los tengáis presentes porque es lo que marca las grandes tendencias en los activos aquí tenéis un ejemplo muy bueno ¿qué haríais aquí? ¿compraríais o venderíais? la cartulina verde si es compra la roja si es venta vale mayoritariamente hay alguno que la enseña así claro como el ave verde y a mí me la enseña roja luego sé que dice cuando digo se va para arriba dice no yo es que lo veía verde era una compra es lo que yo veo no lo que ves tú compras mayoritarias ¿de acuerdo? me parece bien ¿por qué? porque estás en la directriz se puede esperar un poco tal vez tal vez merece la pena ¿y ahora qué tal? ahora la pregunta es ¿quién compra? se ha roto la directriz bajista estamos en una directriz alcista hay divergencias alcistas se ha roto la zona de resistencia señores ¿qué más queréis? ¿quién compra? todavía hay un sector manco que no levanta ni rojas ni verdes compran vale compran ¿qué es esto? es el dólar index ¿qué pasó aquí? el dólar se debilitó mucho en parte porque el dólar index es un instrumento que tenemos en nuestra plataforma que es una manera de expresar una opinión sobre el dólar global es decir el dólar contra las seis principales divisas del mundo el euro la libra el suizo el yen el canadiense el australiano con lo cual cuando yo compro esto compro el dólar porque creo que se va a apreciar contra todas ellas pero no todas pesan lo mismo el euro pesa casi la mitad ¿qué pasó en esta caída? en esta caída el euro se fortalecía mucho contra el dólar fue cuando llegó a 1,25 y los inversores como veían que venía de 1,03,5 y que estaba subiendo y subía y subía y subía entraron en esa espiral de pues seguirá subiendo y yo decía pero ¿dónde vais? mirad la tendencia estructural ¿dónde vais? y aquí estaban vendiendo digo ¿pero por qué? y me decía no porque Mario Draghi va a subir los tipos y digo pero vamos a ver eso es me van a tocar cuatro ases cuando solo tengo dos espérate a ver si efectivamente eso se plasma en una realidad no, no sigas arriesgando donde no tiene sentido y finalmente lógicamente no ha pasado nada de eso el mercado se dio la vuelta este momento fue una ocasión perfecta para abrir posiciones a favor del dólar y el momento actual es donde estamos es decir la situación actual del dólar index es la que estáis viendo cotiza a ese nivel y dices bueno ¿y ahora lo ves claro? no lo único que veo es que hay divergencias ¿veis esos picos hacia abajo y esos picos hacia arriba? con esas divergencias bajistas yo no compraría el dólar en este momento no creo que la relación riesgo-beneficio compense ahora si el dólar bajase aquí abajo a la directriz creo que sería una gran oportunidad de nuevo para mantener la posición durante semanas o meses incluso quiero que probéis esta otra este es otro ejemplo de otro ejemplo de inversión y quiero que me digáis ¿qué veis aquí? es un triángulo perfecto es el nombre técnico es un triángulo simétrico y si yo le preguntase a mi hijo o a mis hijos que tengo muchos que piensa me dirían que no va a ningún lado que se mueve así papá esto está lateral esto está pues nada que no se ve nada digo vale perfecto y ahora ahora qué sensación nos da y a empezar a romper el triángulo y dices habrá alguno conservador que diga Pablo todavía no rompió la zona de suelos y la solución vuelve a ser la misma de antes está rompiendo el triángulo y todavía no rompió el suelo vende la mitad solo vende la mitad te vas posicionando que nadie te dijo que tengas que poner todo o nada en este juego ¿quién quiere vender la mitad? vale entiendo que como he preguntado ¿quién quiere vender la mitad? he visto que se giraba la verde es perfecto yo no voy a dar pistas y digo ¿cómo se mide el objetivo de un triángulo? la altura del triángulo y la proyectamos y cuando ves esto dices ¡buah! esto podría ser una caída bastante grande si yo vendo aquí puedo poner mi stop aquí arriba y capturar toda esta caída capturar todo este recorrido y de repente uno se siente Superman de nuevo y dices bueno es que lo clavé vendí la primera mitad vendí la segunda mitad estoy encantado y empiezan las dudas ¿cuál es el objetivo que hemos previsto aquí? pero ha bajado tan rápido que ya el dinero empieza a quemarnos en las manos es cuando decimos está bien igual gano el doble pero qué agradable fue que por una vez lo gané sin sufrir y hemos llegado al soporte este que parece importante ¿qué hace aquí la gente? hay mucha gente que se baja del carro ¿por qué no movemos el stop? en este caso es complicado porque como no hizo zig zag no ha dejado un nivel realmente bueno para ajustar el stop pero yo mi consejo si tuvieses que reducir el riesgo de un rebote te diría dibújate una línea de tendencia que una todos los máximos decrecientes y pon tu stop por encima al menos sabes que si no rebota sigues dentro y si rebota cierras parte la otra opción cierro un tercio y dejo dos tercios siempre podemos jugar con esa parte pero si cierro un tercio esto ya no puede acabar mal porque con lo que gané en todo ese desplome ya financio la pérdida si sale algo horroroso hacia arriba posteriormente y de nuevo estoy gestionando psicológicamente una posición que tiene sentido desde el punto de vista técnico y pasa esto y dices esto fue como la mejor fiesta en la que he participado fue increíble esto que decía Pablo que casi nunca pasa mira pasó y normalmente cuando te sales y hay gente que se sale en el take profit lo que ocurre es que luego dice madre mía me podía haber ganado muchísimo más y digo para ya el carro has ganado un dineral sin sufrir y todavía estás cabreado porque podías haber ganado más el ansia que tenéis es que no tiene límites pensadlo es difícil capturarlo todo a mí cuando alguien me dice y no oye no viste la caída del SP el otro día que bajó o el DAX que bajó un 2% un 2 y pico hay veces que yo le respondo y tú viste lo que pasó con la soja y con el trigo y con el níquel viste el zinc y me dicen como no eso no digo ay que pasa es que tengo que ver el DAX si o si es decir hay mil oportunidades todos los días no pretendemos capturarlas todas pretendemos capturar aquellas que entendemos que valoramos como una probabilidad alta y donde queremos ganar una cantidad de dinero determinada o acaso vas al casino y apuestas en todas las mesas a la vez no te sientas en una y disfrutas de un juego no estás yendo a la del póker y luego vas a la de la ruleta y luego te vas no, eso sería una locura pues esto es igual aquí tengo un movimiento lo capturo salgo exitoso y busco otra posibilidad y dices y si la quiero buscar en el mismo activo otra vez ¿qué veis ahí? ¿alguien ve una formación gráfica en ese en ese perfecto un hombro, cabeza, hombro invertido y se pinta así hombro izquierdo cabeza y hombro derecho después de haberme ofrecido este triángulo maravilloso ahora me ofrece un hombro, cabeza, hombro invertido que es una figura alfista y se ha roto esa directriz ¿quién quiere comprar? vale el objetivo que tenemos es este es curioso siempre os gusta más comprar que vender pero se gana igual en las dos direcciones ¿vale? el objetivo es este y dices bueno ¿dónde? si tengo todo esto a ganar ¿dónde pongo mi stop loss? pues por debajo de este mínimo dices ¿por qué? digo porque se supone que un proceso alcista es un proceso de máximos y mínimos crecientes con lo cual si pongo un stop por debajo del último mínimo creciente y se perfora hay suficiente argumento de que algo malo puede estar a punto de ocurrir y mientras no pase eso disfruto del movimiento llegamos aquí y hemos tenido que padecer esta corrección pero hemos visto que se ha arreglado y hemos vuelto a tener este movimiento a la baja ¿quién quiere seguir largo? ¿solo uno? ah vale vale tenemos hablábamos antes de seguir y respetar nuestro análisis creernos nuestro análisis ser disciplinado con nuestro análisis el stop hablando del stop dinámico ahora sí que tendría todo el sentido que el stop esté por debajo de este mínimo porque hemos tenido máximo corrección pongo aquí mi stop tira para arriba corrige si salta este stop es un stop profit es ganancia ya no puedo perder es muy agradable cuando voy a un juego en el que puedo ganar poco o ganar mucho porque psicológicamente me relaja y eso es el take profit antes el take profit dijimos que lástima teníamos que haber aguantado ¿verdad? porque es que luego quedó otro tanto aquí mirad lo que pasó llegó al take profit y si no hubiese respetado mi análisis me habría encontrado con un desplome posterior esto es el petróleo que se puede transar también en la plataforma como veis cuando miramos esto dices bueno pero esto es muy largo plazo digo si han sido dos grandes oportunidades a lo largo de los últimos años pero es que esta oportunidad empezó con el petróleo por encima de 100 y cuando estábamos alcanzando objetivos mirad más o menos la altura donde voy a donde me voy a mover ahora ¿vale? os lo voy a es este pico de aquí el pico este de aquí es más o menos el take profit quiere decir que estábamos jugando recorridos hacia cotas de 65-66 es decir un 35% de recorrido en precio es una barbaridad sí ¿qué escala es el take profit? aquí la tengo en lineal cuando analizamos largo plazo lo ideal es ponerla semilogarítmica lo que pasa es que como si no veis la escala porque oculto los precios para que nadie identifique el activo lo hace semilogarítmico distorsiona un poco los recorridos al alza y a la baja ¿vale? nada más que por eso y este movimiento nace en la cota de 50 y se extiende hasta 85 estamos hablando de un 60% de subida y son sólo dos digo son dos enormes oportunidades de haber transado este activo el anterior que vimos era el movimiento del dólar índex y hemos estado jugando todo el proceso previo también en el dólar índex esto es diario lo cual da pie a un posicionamiento que dura días o semanas el otro es un posicionamiento para mantener más tiempo se puede hacer esto en escalas inferiores gráficos horarios cuatro horas por supuesto depende de la disponibilidad de tiempo que tengáis si alguien se dedica a analizar el mercado cuando vuelve del trabajo hacer intraday trading no es la mejor recomendación pero puede transar a nivel diario o semanal como hemos visto aquí sin ningún problema yo viajo mucho y aún así me gusta poner posiciones con esa visión de cuando luego llego al hotel lo miro con calma y pongo mis órdenes para el día siguiente si tenéis disponibilidad podéis ser más agresivos podéis transar en el corto plazo y podéis escoger el activo que queráis divisas materias primas índices de bolsa estadounidense europea hay tantos instrumentos que no vais a tener el tiempo que necesitáis para analizarlos todos yo me he traído aquí como anexo porque me lo habéis solicitado algunas personas a través del grupo de facebook y de twitter que trajesen merval en dólares lo que hay que entender es que el mercado está compuesto por un índice contado y sobre ese índice contado hay un sinfín de subyacentes es lo que llamamos el subyacente y hay un sinfín de productos que replican ese contado puede ser un futuro puede ser un CFD puede ser un ETF puede ser una opción pero todos ellos se mueven replicando el subyacente en el futuro el margen es enorme por ejemplo para poder transar un solo contrato de futuros en el DAX te tienes que ir a cantidades de 200.000 dólares mientras que en un CFD puedes usar micro lotes y poner un margen diminuto la principal ventaja de la plataforma es que con capitales muy pequeños puedes hacer inversiones todo en CFD y ETFs que también están expresados en concepto de CFD con lo cual en el fondo es todo CFD es lo que se llama contrato por diferencias ¿vale? una consulta ¿puede ser que esté surgiendo ahora unos micro lotes de futuros? ¿unque surja un qué? ¿hay una posibilidad de negociar micro lotes de futuros? en algunas áreas geográficas se han puesto en práctica pero incluso los micro lotes exigen un capital relativamente grande es decir en Europa puedes hacer un micro lote del IBEX y en el SP tienes micro lote mini lote y lote tienes como tres capas pero todos ellos cuando miras el importe es relativamente grande con lo cual para alguien que tiene un capital pequeño no va a poder sobrevivir en ese tipo de mercado está más pensado para el mundo institucional nada no sé si hay alguna duda más bueno como veis la situación del Merval en términos de dólar ha disfrutado de un proceso muy positivo desde el año 2009 en adelante con uno dos tres cuatro cinco puntos de apoyo y tal y como ha pasado en muchas áreas geográficas en Europa está ocurriendo el máximo de Europa se alcanzó a finales de 2017 principios de 2018 y desde entonces los índices bursátiles europeos pues están sufriendo el único islote donde todavía se mantiene cierto comportamiento positivo es en la bolsa estadounidense y personalmente creo que le queda un telediario o sea que creo que no va a aguantar mucho más tiempo y aquí el deterioro que se ha formado es claro pero lo que no debería ocurrir o deberíais estar muy pendientes es de la cota de 670 aquí tenéis esos máximos mínimo 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 ¿por qué? porque todavía puedes decir que esto representa un claro máximo a la baja pero no tienes mínimos descendentes pero si empiezas a ver cierres por debajo de 670 la situación se va a poner complicada ¿vale? y ahí habría que pensar en que vamos a ver recorridos a la baja de mayor magnitud no sé si queréis hacer alguna consulta relativa o bien a lo que hemos hablado a la parte psicológica o a cómo funcionamos en XTB cualquier cosa que os pueda interesar algo personal dentro del mundo del trading evidentemente si me preguntáis por relación con mi mujer no os voy a contestar pero decir algo de experiencia personal o algo estoy dispuesto a contestar cualquier cosa que os pueda resultar de ayuda ¿sí? hay una forma de hacerlo así yo creo que es poco eficiente y salta el stop con mucha frecuencia pero por ejemplo un trading stop que mucha gente puede utilizar es una propia media móvil es decir tú una vez has lanzado la orden te está funcionando bien no quieres cerrarlo porque crees que hay potencial tú puedes poner una media móvil y decir mientras el precio esté por encima de la media móvil yo mantengo la posición abierta no sé hasta dónde va a llegar esta fiesta cuando se dé la vuelta la propia media móvil será cortada y entonces decidiré el punto de salida sería una manera de implementar un trading stop sin saber muy bien hasta dónde va a llegar a mí me gusta siempre combinar salidas parciales con con estrategias que se mantienen en el tiempo es decir que si yo alcanzo cierto nivel que me parece que era la ganancia que estaba buscando siempre cierro la mitad de mi posición tal vez la otra mitad si juegue esa idea de bueno vamos a ver si nos sorprende y esto se va más allá de lo que yo creía le pongo un stop que ya es un stop profit vale pero lo suelo hacer para una parte de la estrategia no para la totalidad preguntan por internet que tan cierto es que es más sencillo operar en forex o que es más sencillo operar en índices en futuros o índices yo no creo que sea más sencillo el forex tiene como parte positiva o negativa que tienes 24 horas en la mayoría de las divisas lo cual quiere decir que si tienes hijos mujer o algo así tengas cuidado porque esto engancha es como una droga y cuando te vea metido en la cama con el teléfono viendo que está haciendo el dólar llena a las 3 de la mañana te va a decir de que vas es decir es más exige más atención dices bueno puedo transar solo mis 8 horas digo si es cierto y si cierras la estrategia no pasa nada pero si la dejas abierta como sabes que el mercado se está moviendo la cabeza te va a estar dando vueltas a que está ocurriendo o no está ocurriendo a cambio los índices tienen un horario de terminal y hay un momento en que descansan lo que pasa es que a cambio tienes el problema del gap el gap o el hueco es decir que si hay una noticia en un horario que no está abierto el mercado se recoge al día siguiente con un salto en la cotización al alza o a la baja y eso también es un inconveniente con lo cual no creo que alguien vaya a ganar más dinero o menos dinero por escoger el activo en el que transa creo que es igual de eficiente uno y otro y va a depender de la capacidad de análisis que tenga de la disciplina que tenga y de la experiencia que tenga no va a depender del activo ¿qué mercado elegirías para iniciarte o siendo principiante? vale yo cuando algún cliente me pregunta ¿qué debería empezar a mirar de forma recurrente o sistemática? siempre recomiendo tres bolsas os diría una en Estados Unidos escoged la que queráis el Nasdaq es la más agresiva si no podéis el Russell 2000 es la de pequeñas compañías el SP500 o el Dow Jones industriales una de esas otra probablemente me inclinaría más por una bolsa europea tipo el DAX o el Nikkei y la tercera local tal vez Brasil o México para que no estén tan correlacionadas después en divisas tres divisas una que tuviese el euro otra que tuviese el dólar y otra que tuviese la libra ahora no porque con el Brexit tenemos liada una de categoría y no es lo más aconsejable si no hubiese el problema del Brexit probablemente os diría la libra con el Brexit no sería esa mi elección me iría probablemente al yen para cubrir las tres mayores divisas de comercialización mundial y luego dos materias primas el petróleo y el oro creo que me centraría en eso al final es analizar ocho gráficos y entonces me va a costar digo al principio te va a costar porque no tienes pericia en analizar pero en cuanto pasan unas semanas verás que cubrir ocho gráficos no representa un esfuerzo demasiado grande y de esa manera puedes abrir posiciones diversificadas y no jugártela todo a una carta si una pregunta por ejemplo tienes mapeado siempre como dices ocho entre índices y commodities bien por ejemplo si yo tengo visualizado un commodity hola si tengo visualizado un commodity por ejemplo platino que tiene un comportamiento similar al oro que servicio da XTV para con eso o sea me puedo afianzar los conocimientos que tengo con el análisis técnico pero yo digo no mira necesito por ahí respaldar o una opinión contraria para afianzar mi análisis técnico puedo tener ese soporte si yo doy un seminario en exclusiva todas las semanas de materias primas por ejemplo en seminario de materias primas yo analizo el oro la plata el platino el níquel el zinc el cobre el aluminio la soja el algodón el trigo el maíz el azúcar el café se me va a olvidar alguno seguro emis que es las emisiones de CO2 lo que quiero decir es que analizamos 30 commodities en vivo y en divisas pues todas las que de hecho en divisas hay tantas que en lugar de proponer yo suelo analizar primero las que he visto interesantes y luego directamente a los que están en el chat del proceso interactivo el seminario los que están en el chat les digo que queréis que analicemos y ahí empieza la cascada australiano contra el neozelandés la libra contra el yen el euro contra el suizo y vamos cargándolas las vamos viendo una tras otra todas las semanas dedicamos una hora y media a esto a estos dos bloques y una hora a el SP la bolsa china la bolsa coreana la bolsa mexicana el DAX el IBEX el FTSE el SMI en Suiza cubrimos todo incluso a veces pues detalles de alguna acción importante de los fan stocks que a veces son los que lideran las caídas de la bolsa pues que pasa con Amazon o que pasa con Facebook cuando hay una noticia esas que llama la atención es decir hacemos una cobertura ultra global de la industria de los activos financieros disponibles incluso miramos el bono americano que a veces es ahora la corrección que tuvo lugar el último día viene de la inversión de la curva en Estados Unidos se había invertido en el corto plazo pero no en el largo y con la decisión de la FED de no subir tipos se ha invertido en largo y los inversores han reaccionado negativamente bueno pues eso lo explicamos también ese tipo de cosas tengo muchas preguntas por aquí voy a resolver dos que corresponden al broker perfecto voy a resolver las dos que corresponden al broker la primera es si hay micro lotes me están preguntando desde casa y la diferencia fundamental entre tener una cuenta en XTB España o en XTB Latinoamérica es una cuestión de servicio regional es una cuestión horaria y que desde aquí no tenemos las limitaciones regulatorias de apalancamiento o abanico de activos que tienen en Europa y para resumirte hay una sábana de preguntas estoy viendo ahí ¿cuál es tu posición ante el apalancamiento? ¿y cómo seleccionarías para la alza o para la baja los espacios temporales? hay varias de estas en el 81, 84 esto lo explicamos mucho en los seminarios que hacemos dentro de la escuela este tipo de temas se toca mucho porque es muy relevante el tema del apalancamiento lo mejor es cuando lo hacemos con la plataforma yo siempre les digo olvidaros del concepto del apalancamiento porque estáis analizándolo incorrectamente antes de lanzar cualquier orden en la plataforma tú puedes ver lo que vas a arriesgar creo que merece la pena una presentación que así no pueden ver desde casa en la presentación hay unos slides de la plataforma sí, vale pero tú crees que se van a ver a ver vamos a ver aquí se pasa así vale vamos a ver si puedo moverlo así es que cuando me lo llevo para vamos a destruir un poco la presentación pero yo creo que merece la pena que veáis esto vale mirad aquí aunque sea un poco engorroso porque lo que he hecho es incrementar el tamaño cuando yo pongo una cuando simulo que voy a lanzar una orden vale no está lanzada veis que el botón buy limit no está lanzado yo digo pues quiero comprar un lote a ese precio y aquí puedo estipular nivel de take profit y stop loss vale no está puesto pero está simplemente mostrada lo que es la idea de la ficha donde introduzco no están bien puestos los niveles pero si yo aquí me molesto y digo imagínate que quiero comprar euro dólar y le pongo un stop a 1.12 y le pongo un objetivo 1.15 esto de aquí abajo me expresa en dólares lo que voy a ganar y lo que voy a perder eso es lo que me tiene que importar y te digo tengo una cuenta de 10.000 dólares Pablo digo pues ahí ves que pone más 8.000 y menos 3.000 estás muerto ¿por qué? dices porque te estás jugando un tercio de lo que tienes en esta estrategia dices ¿cuánto te jugarías? digo ¿estás empezando? un 2% es lo que me jugaría 200 máximo y dices ¿cómo lo ajusto? digo pon aquí 200 y verás el lote como tienes los niveles puestos pon aquí 200 y te dice exactamente qué tamaño tienes que poner y dices ¿y cuánto espero ganar? digo más vale que sea 400 porque hemos dicho que cualquier estrategia como mínimo tiene que tener una relación 2 a 1 con lo cual aquí ves la relación expresada en el dinero que te va a entrar en la cuenta o te va a salir de la cuenta si te aciertas o fallas a mí el concepto de cuánto margen me exige XTB tener en la cuenta para poder lanzar esta orden es una cantidad muy inferior es decir para 100.000 me está pidiendo 564 dólares solo pero yo no quiero transar en base a esto ya sé que esto va a ser muy pequeño porque eso es el apalancamiento yo me voy a centrar en lo que entra y sale de mi cuenta me da igual el apalancamiento si es ínfimo es que no me interesa voy a ajustar lo que puedo permitirme arriesgar y lo que puedo permitirme o lo que quiero ganar en función del tamaño de mi cuenta y lo voy a medir aquí y aquí lo bueno que lo tengo a la vista y cuando ya lo he ajustado todo es cuando le doy al botón de entrar con lo cual está muy bien el apalancamiento si vais a utilizar todo el apalancamiento evidentemente el riesgo es máximo es como una línea de crédito digamos para incrementar la gestión del tamaño respecto al capital que tienes pero no hay por qué utilizarlo ¿vale? lo mejor ahí es la cuenta demo la cuenta demo es una cuenta que te deja acceso idéntico a la cuenta real mismas cotizaciones sin retraso noticias calendario lo tienes todo igual pero el dinero es ficticio te dan 20.000 dólares y esos 20.000 dólares tú los transas al alza y a la baja como quieras y ves qué tal te funciona sólo cuando ves que con el dinero ficticio es como cuando te vas al casino y te dan unas cuantas fichas de regalo es decir no te las cambia no te las puedes llevar hay que gastarlas y después vamos a jugar a ver qué tal pues esto es lo que una cuenta demo te permite poner en práctica tu análisis tus estrategias y ver qué tal funcionan y en cuanto a estrategias dentro del método trading hay un apartado donde hay un montón de información sobre cómo transar con un RSI con un MACD con un estocástico con la media de Hull con las bandas de Bollinger con el Price Action como hemos hecho hoy hay un sinfín de vídeos explicados se me ve a mí hablando mientras explico las cosas y suelen ser vídeos de unos 10-15 minutos cada uno o sea no son demasiado largos Pablo ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal? muy bien una consulta una duda y una pregunta primero cuando te preguntaron ahí por internet para los novatos ¿en dónde operar? dijiste que eran primero en tres bolsas una en USA en Europa una local en divisas nombraste tres monedas ¿cuáles eran? ¿eran dólar, yen? una que tenga el dólar otra que tenga el yen y otra que tenga el euro el euro sería lo ideal bien bueno ahora la consulta ¿te gusta leer? sí ¿algún libro que te haya marcado que recomiendes? hay muchos libros que merecen la pena lo que ocurre es que depende un poco la temática a mí hay uno que me gustó mucho que es de matemáticas orientadas a cómo saber la fracción óptima de reinversión que tienes que hacer en todo momento dependiendo de la esperanza matemática de tu training es decir es como dado no, parece complicado pero no lo es es dado mi track record sabiendo más o menos la probabilidad de éxito que tengo me voy a calcular lo que llamamos la F óptima que te dice cuánta cantidad debería transar en cada operación y es una cosa aunque no lo lleves a la práctica pero es un concepto que merece la pena y es muy entretenido porque la primera parte del libro hace el ejercicio sobre un casino y va mesa a mesa y va calculando las probabilidades y luego va al trading con lo cual está muy bien porque te mete en el mundo sencillo del casino tal que entiendes todo fenómeno y luego te lleva al trading y es llevadero o sea no es el típico libre de matemáticas complejo se llama Portfolio Management Formulas y el autor es Ralph R-A-P-H R-A Ralph R-A-L-P-H y luego Vince con V si, si lo buscas lo vamos a encontrar seguro Ralph Vince y por último ¿qué fue lo que te hizo decidir dedicarte al trading? bueno mira yo tuve la suerte de que estaba estudiando una carrera de económicas se llamaba empresarial es lo que yo hacía ahora no creo que le llaman ADE o algo así administración y dirección de empresas cada vez va cambiando el nombre pero yo creo que la base de lo que se estudia es muy parecido y en cuando acabé mi tercer año de carrera duraba cinco pues me surgió la posibilidad de de hacer prácticas no pagadas como becario en Banco Santander y yo me metí allí con 19-20 años y me pasé un verano y fui a parar piensa que claro estamos en una época en la que no hay internet no hay teléfonos móviles las PCs los PCs los tiene muy poca gente a nivel particular eran carísimos entonces llegas a una sala oscura con unas butacas impresionantes dos teléfonos un panel con botones parecía de las películas antiguas de ciencia ficción de hace 40 años porque claro lo ves ahora y te parecería muy cutre pero botones que parpadeaban porque teníamos 80 brokers encima de las mesas altavoces pequeñitos así negros y por los altavoces todo el día oyendo esto 40-45 40-45 40-even 35-40 35-40 taken eso uno y el de al lado mientras 1995 1995 y yo me decía wow salías con la cabeza así y aprendías ese que cotiza ese cotiza dólar yen este cotiza Marco Pela este cotiza tal y entonces te hacías la gráfica mental es decir estabas viendo oyendo la cotización y te estabas imaginando el recorrido y poco a poco aquello fue claro la industria avanzó muchísimo y con la llegada de internet no había windows no había ratones no había se hacía todo las comprobaciones se mandaban por fax de las operaciones y a mí lo que más miedo me daba siempre cuando me voy a empecé me decían pero tío anímate venga tal y yo decía es que me da la sensación de que voy a pinchar en el botón que no debo y cuando le diga te doy 5.000 me voy a estar vendiendo 5.000 millones a un tío en dólar yen y yo que quería vender era Marco Contra Peseta ¿sabes? es que me voy a confundir que es la sensación de pánico escénico ¿no? hasta que ya te das cuenta que poco a poco tienes a alguien que te está vigilando y no lo estropeas ahora todo mucho más visual más sencillo no entraña tanto riesgo de ejecución y a mí me apasionó 20 años te metes en ese mundillo y claro sales de allí con una borrachera con lo cual yo terminé mis dos meses de prácticas y me fui a ver al director de personal de Banco Santander y me dijo bueno ¿qué tal te ha ido? ya me han dicho que es tu último día te ha gustado y tal y cual y yo dije yo quiero venir a trabajar aquí sin ganar dinero ¿cómo? que quiero venir sin sueldo no quiero que me paguéis y el tío me dijo el mensaje ha quedado alto y claro y me llamaron a los seis meses me pagaron un poquito luego más tarde pensé que porquería me han pagado pero lo cierto es que así entré luego surgió el mercado de futuros nos fuimos a Chicago vimos cómo era descubrimos que había una cosa que se llamaba análisis técnico al volver decidimos montar el departamento luego yo lo dirigí lo hicimos crecer montamos la mesa el equipo y luego en el año 2000 BBVA nos ofreció cambiarnos a la competencia pero siendo socios no empleados y ahí fuimos y montamos el primer hedge fund en España empezó con 40 millones de dólares y acabó con 500 se lo vendimos a BBVA y nos retiramos y yo me metí en temas formativos es apasionante pero quema es decir cuando te metes a nivel de gestión profesional dedicas todo tu tiempo y todo tu esfuerzo a esto yo tengo 5 hijos me iba de vacaciones con el portátil no puede ser con lo cual en un momento dado tienes que bajarte de la rueda a mí me apasiona y sigo ligado a ello como ves pero ya desde una postura más cómoda ¿qué tal? una pregunta del broker ¿cuál es el depósito mínimo para empezar a operar? bueno actualmente a día de hoy el depósito mínimo serían 500 dólares en toda la región cualquier país de América Latina el cliente debería tener ese depósito mínimo en cuenta para activar su cuenta la tendencia general que no sé si lo puedo decir lo digo ya estoy vendido es que vamos a retirar ese depósito mínimo en la máxima brevedad al hilo de la pregunta no podía tampoco callarme igual estoy pero en los próximos días tendremos un cambio normativo porque es una tendencia que venimos manejando hace tiempo conocemos las limitaciones de la región hay países donde 500 dólares es mucho dinero hay países donde 500 dólares no es significativo pero al final lo que pretendemos es dar acceso al público en general y si queremos dar acceso al público en general debemos eliminar esas limitaciones de capital gracias bueno le quería preguntar por qué se orientó más por el análisis técnico que por el análisis fundamental mira cuando nosotros gestionamos nuestro fondo teníamos que alocar 500 millones de dólares en el momento álgido del fondo entre un universo de compañías que eran 50 solo podíamos invertir tú tienes que definirte como una estrategia y para venderse ahora a los clientes dices bueno ¿qué hacéis? esto ¿qué tipo de mercado atacáis? nosotros solamente podíamos transar en 50 compañías eran todos bancos tanto europeos como estadounidenses y éramos 15 personas para cubrir 50 compañías ¿por qué? porque el análisis fundamental es terriblemente costoso en recursos de capital humano es decir tienes que estudiarte los balances tienes que hablar con el investor relation tienes que tener tus modelos de valoración es un trabajo muy 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 pesado si lo que quieres es cubrir una gama de activos es grande con el análisis fundamental no vas a poder ¿vale? y está mucho más ligado a la operativa en acciones que a ningún otro activo no hay análisis fundamental sobre materias primas y entonces hombre puedes utilizar análisis macro sí puedes hacer análisis de ciclo de cosechas por ejemplo saber cómo afecta el niño o la niña a las producciones del año que viene claro que hay puedes hablar de demanda y oferta del crudo a nivel mundial para ver si hay sobre oferta o no que es lo que explicó el desplome que habéis visto antes por la desaceleración en China pero de alguna manera el análisis fundamental como la gente lo entiende el que hace Warren Buffett como value investor porque tienes un equipo de cientos de tíos que están trabajando para él localizando esas oportunidades si uno está solo y quiere hacer inversión el análisis técnico desde ese punto de vista es mucho más efectivo y dices bueno ¿te pierdes la parte fundamental? digo sí y el fundamental se pierde el timing ¿por qué? porque el fundamental puede detectar que hay valor porque una cosa está barata pero nada le dice que vaya a empezar a ajustarse el precio mañana y como decía Keynes el mercado puede estar mucho más tiempo equivocado que tu solvente lo cual una cosa puede estar barata y luego muy barata y luego baratísima antes de revertir y en el camino te saca el análisis técnico lo que te permite como habéis visto es intentar localizar con cierta probabilidad el momento adecuado en el que juegas un proceso a la alza o a la baja por eso me dediqué y porque Banco Santander ofreció quien quería dedicarse a eso y nadie levantó la mano y yo dije que oportunidad más buena y yo me lancé de cabeza y análisis técnico el que aquí vemos el que vemos en la escuela es es la punta del iceberg nosotros teníamos sistemas diseñábamos robots de trading en base incluso a inteligencia artificial te hablo de hace 20 años con programas como Neural Shell o sea que si te metes a ese mundito te conviertes en el friki del trading entonces depende hasta donde queráis llevarlo es una carrera como otra cualquiera a la que puedes dedicar toda tu vida y seguir aprendiendo si que tal una pregunta ¿qué visión tenés acerca de los mercados en general con el aumento con que la Fed no haya aumentado la tasa de interés este miércoles? yo creo que se nos viene un tsunami encima a medio plazo porque básicamente nos hemos vuelto drogadictos de la liquidez y me explico si te fijas en que hemos basado las fases de crecimiento a nivel mundial últimamente es a la emisión de dinero barato por parte de los bancos centrales nos hemos acostumbrado a que los tipos de interés estén al 0% en Europa al 0% en Japón bueno en Japón están en tasas negativas durante muchos años al 0% en Estados Unidos hasta que finalmente Powell empezó con la subida porque lo que hizo Yellen fue básicamente no hacer nada lo mismo pasa en Reino Unido es decir han ido creando dinero de la nada con una maquinita que tienen los bancos centrales han inyectado ese dinero han comprado bonos soberanos hipotecarios y corporativos nos han hecho creer que esta fiesta es maravillosa a base de botellas de whisky pero lo cierto es que Europa la desaceleración económica es una realidad ya muy grave Japón siempre lo ha sido China está en el peor momento de los últimos tres décadas de crecimiento y Estados Unidos está creciendo pero está creciendo porque han metido todo el carbón que les quedaba en el quemador en el horno han metido la reforma fiscal y ahora lo que le quedaba que es dejar de subir las tasas de interés y decidir que tener 3,5 trillones en el balance de la FED es el nuevo normal el new normal que llamamos por favor es una aberración los bancos centrales tienen balances por valor de 22 trillones de dólares el estímulo monetario del Banco Central Europeo representa un 50% del PIB de toda Europa la situación es muy mala tenemos un endeudamiento mundial tremendo 100% de PIB de deuda sobre el PIB en España en Francia en Canadá en Estados Unidos 133 en Italia 170 en Grecia 250 en Japón allá donde mires hay deuda a palas y la deuda está sobreviviendo porque los tipos de interés que tenemos que pagar sobre esa deuda están en cero que están manipulados por los bancos centrales pero es una cuerda que hemos estirado muchísimo tiempo ya y creo que está a punto de que nos salte como cuando yo veo a mis hijos jugar suelta tú suelta tú y digo no sé cuál de los dos pero a uno de los dos o a los dos les va a pegar en el ojo pues esto creo que nos va a pasar que las bolsas como la americana estén cotizando en máximos históricos creo que el recorrido hacia abajo puede ser enorme con lo cual mi visión a corto plazo todo puede ocurrir podemos alargarlo meses un año pero si me dijeses a dos, tres años vista ¿qué crees que va a pasar antes? ¿que esto suba un 20% más o que bajemos un 50? te diría que bajemos un 50 creo que tiene una probabilidad muchísimo más alta eso dice el poscapitalismo luego si no en el cóctel podemos hablar también un poquito más yo tengo una pregunta acerca del broker ¿qué tipo perdón ¿qué tipo de broker es XTB? del tipo market maker del tipo STP del tipo SN veamos le estaban preguntando esa misma pregunta por internet se la estaba respondiendo por escrito los brokers no es tan fácil distinguirlos entre STP SN market maker porque al final todos los brokers de CFD por definición y por producto son market maker ¿qué quiere decir? que crean un producto que no existe en el mercado y lo adaptan al consumidor final es decir hacen micro lotes sobre un contrato de futuro o sobre un contrato de divisas lo que fuese al final lo más importante es qué tipo de ejecución está ofreciendo el broker es decir si realmente el broker te está dando una liquidez inmediata una ejecución instantánea que se estiraba mucho hace 5 o 10 años donde todo quedaba en la casa pues fuera un casino ¿no? a fin de cuentas nosotros ahora mismo estamos en un modelo de ejecución que se llama que es NDD non dir indes como de la ejecución PLAS es decir nosotros ofrecemos la liquidez que está encontrando nuestra casa en otros mercados en otros proveedores de liquidez y también la de nuestros clientes desde la propia plataforma XStation uno accede a la profundidad del mercado que estamos recibiendo en XTB que no tiene por qué ser la profundidad del mercado real que hay en el DAX por ejemplo en Alemania en el Eurex ¿no? es la liquidez que nos da el proveedor la que conseguimos y la que dan nuestros clientes a nuestros propios clientes las órdenes ¿no? y ahí se van marchando unas contra otras es verdad que no podemos decir oye esta orden realmente se pasó a un mercado organizado no puede que sea un cliente de XTB quien esté dando la contraparte pero en un modelo de ejecución NDD y con ejecución plus que llamamos nosotros que al final lo que ve es la liquidez ¿no? gracias hola ¿qué tal? tengo una pregunta se especula que el mercado en Estados Unidos va a caer la bolsa aproximadamente en un año ¿crees que es la gran oportunidad de los activos digitales y entrar en este mundo? entiendo que me preguntas los activos digitales las criptomonedas las criptomonedas sí bueno yo soy de la opinión de que no hay que confundir el premio de una tecnología con el valor del premio y me explico muy rápido en el año 99 98-99 con la irrupción de internet los gurús del mercado decían nos van a cambiar la vida nos va a cambiar la vida esto va a ser un antes y un después y tenían toda la razón lleváis los celulares el Waze el Google Maps pasa por cualquier lado este está comentado ahora y contestando por el chat yo comparto unas fotos después con mi familia y es todo inmediato y me compro la mesa de ping pong en China porque me sale más barato es increíble quiere eso decir que las compañías de internet en el año 99 estaba justificado que valiesen infinito casi que subiesen todos los días un 10% no el Nasdaq bajó en el año 2001 2002 un 82% y quebraron buena parte de las compañías Bitcoin Bitcoin es el premio de un proceso de blockchain en el que descentralizas el cálculo matemático o la solución de problemas y la minería que es ese proceso de resolución la premias con una moneda digital y dices ¿quiere eso decir que blockchain es bueno? es buenísimo y va a cambiarnos la vida y dices ¿y la moneda que te dan de premio tiene que valer infinito? digo no para nada quiere decir que no vale nada tampoco quiere decir que probablemente es un artículo un tipo de activo financiero que ha surgido nuevo de hecho lleva desde el 2009 Bitcoin y va a durar y va a estar con nosotros ya yo creo que toda la vida pero no por ello hay que pensar que va a ser el refugio donde todo el mundo va a ir a parar cuando tenga miedo ante un posible cambio de dirección en la economía o de las bolsas de hecho creo que el comportamiento de los inversores cuando tienen miedo van a aquello que conocen bien aquello que les da confianza y las criptomonedas teniendo en cuenta que Bitcoin pasó de 19.000 a 3.100 y pico en cuestión de unos pocos meses no creo que sea precisamente el activo que da más confianza hablo de Bitcoin podríamos hablar de Ethereum de Ripple de Lithium todos ellos han pasado por un comportamiento muy similar con lo cual no confiaría en que sean las criptomonedas el activo refugio seguro donde posicionarse ante un evento de las características que dices ¿te recomiendas minerales? a ver yo personalmente el año pasado empecé a comprar bono estadounidense a 10 años al 3% esa ha sido la manera en la que yo me he refugiado no tener renta variable estar invertido en bono el oro creo que es una alternativa solo si lo veis romper la cota de 1.385 al alza si no no poder comprar volatilidad pero lo más importante y que siempre se le olvida a todo el mundo si tú crees que la bolsa puede caer vende la bolsa es que le ganas dinero a la caída no hagáis la segunda derivada todo el mundo está siempre con la idea de esto me da miedo o esto me gusta me gusta el oro me compro una acción minera digo no cómprate el oro diablo si te gusta el oro cómprate el oro no vaya a ser que salga un anuncio como el de Boeing pero en la minera y tu minera baje y el oro suba y entonces serías un desgraciado bastante difícil es acertar como para encima expresarlo donde no debes que te gusta el oro cómprate el oro que te gusta el petróleo cómprate el petróleo que no te gusta la bolsa vende la bolsa esa es la mejor cobertura que sube la bolsa me equivoqué pero te equivocaste en la idea no en la implementación vale ¿Queréis que cerremos? Bueno ¿Te parece si lo hacemos ahora ya offline ya sigo mostrando yo tengo el streaming tengo no sé como 350 o 300 personas ahí preguntándome y me está saturando todo el sistema me gustaría bueno agradecerles muchísimo a todos los que han venido hoy aquí a compartirlo con nosotros a la gente que está en su casa también muchísimas gracias invitarles a que los que están aquí en Buenos Aires en el hotel que puedan tomar el cóctel que compartan con los asesores ahora si quieren vemos el análisis mientras estamos aquí estamos compartiendo pongo a su disposición todo el equipo de XTB en América Latina tanto a Pablo Gil como a los ejecutivos que trabajan en el mercado tanto los de aquí como los que trabajan en Chile para todos los países de la región y bueno y a mí mismo para cualquier duda cualquier cosa que podamos ayudarles muchísimas gracias por su tiempo y por su asistencia muchísimas gracias aplausos aplausos y por su asistencia y por su asistencia y por su asistencia